hola yo soy jose luis y quiero hacer saber a todos mis amigos de facebook que estoy tomando una decisión muy importante en mi vida a partir de ahora cambio el equipo de mierda que es el américa por un equipo que ha leído siempre desde chiquito que es el cruz azul cada día lo amo más sí señores de soy soy azul te amo cruz azul del mejor equipo del mundo